Es 4 y 50 minutos de la mañana 16 de octubre de 2023 Se hace frío, ahí veo que algunas ventanas de estos apartamentos están con luz De pronto van a la hora, creería yo, no sé Pero de todos modos, sea como sea, me levanto, hago mi jornada laboral, claro Sí, obviamente que tengo una cara de sueño todavía Tengo una cara de sueño de ayer que llegué casi a las 11 y media de la noche Llegué yo, tomé algo, como algo tan suavecito que en la noche yo siempre procuro comer Algo bien suave para tener un sueño bien ligero, bien profundo, obviamente Me despierto con el celular, listo, obviamente que todavía tengo una cara de sueño Bueno, en estos momentos me dirijo al Transmilenio Cojo el bus, bueno, pero dicho, cojo el Transmilenio Me dirijo al parte donde yo estoy elaborando y listo Pero bien, no me siento ni cansado, no me siento nada incómodo, nada, nada No digo pereza, no digo nada de esas cosas negativas Y es porque cuando una persona dice, qué pereza, qué pereza La pereza es de la pobreza, entonces no Yo firmé un contrato, sí, obviamente, sí Pero yo me comprometí conmigo mismo que me iba a la gente a llegar temprano Llegar temprano ¿Para qué me sirve llegar tarde? Díganme, ¿para qué me sirve llegar tarde? Para nada, no me sirve para nada Mejor me levanto Voy, hago mi labura y salgo temprano Listo, eso es lo que voy a hacer Y ahorita en la tarde Ya voy a estar pensando que voy a hacer Listo 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 Listo